CANDY, 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 CANDY Le gusta los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El pasilón bella comienza desde jueves Ella tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que la cele Muchos la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contene El comentario se ha regao Ella gana por nocao al parecer Ella intenta, se mantiene Le gusta los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Y filma a ti, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una certeza para entrar El ambiente baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Ella nena que estuvo ella no es chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya me dio varios la proban Dicen que el novio está trancado en la calle Por el tren que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Discuta hasta que hablan mal de su nietecita Aunque me dio la tirao, ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita Me gustan los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, flambe Flambe, flambe Loni, 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 chum, chum La sociedad Una vez más se enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo de sex Loco en sex La tonalería Los que saben tiempo Con un poco de reggaeton Con un poco de reggaeton Con el loni, loni, chum, chum Dile, dile, dile Durán el call Les gusta Chimán y flambe Elban Le gusta, le gusta, le gusta le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quien no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Noto que le gusto cuando ella me llama Cuando me habla travesura en la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiel Que su fantasía era culpa y la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Debamos de sus amas me escondía De como la prefería Con preguntas insistía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Y Chanchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Durante el coach Pina Records Con Chanchi y Maldi Plan B, plan B Plan B, plan B Plan B, plan B No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami chocas Chaca, 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 chocas Chocas El calor no es sofá Y no es la parte que rosa Las palabras provocan A seguir Azotándote Como estás mirándome Enhuerto En copa Así que si estás gustando Me adueño en tu boca Con mi boca te beso Tú, ah Y tú me gustas Tú, ah Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami chocas Chaca, 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 chocas Chocas Te ponen de espalda Y me chocas Te ponen de espalda Y me chocas Tú tienes un booty, booty Mami Que me acercas Quiero Me gusta tu andato Y ya estamos en el bellaque Tú eres una freca Llena de deseo Llena de deseo Llena de deseo Agresiva Me chocas Grita como loca Mientras la devoro Aunque ella se toca Linda como diosa Perfume de rosa Conojito chiquitito Ay, solita se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Al cumplir con mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dicky No te quites Y cada vez que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé porque Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, en sexo Mami, en sexo Mami, en sexo Mami, en sexo Será tal vez De la manera como me entregás Tu cuerpo Tu cuerpo Y calientes Y más Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca mami chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Lo que tú con el tapas De chimali Esto es I&B La combinación En el Love and Sex Pina Records Ay, mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mis vecinitas le gustan los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media liberan la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ya trabajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh, 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 eh La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 adita la pista de Chancho y Mike y del party de Mike en el parque Quemando la esquina, la sata, la fina, bailando mi rima Yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Hoy ya se lo estamos diciendo, y no estamos jugando La cosa hay en ir, y los que no fallan Fino, 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 pobre de Fina Record, Dura de Go Yad G.Maria Es el amor con sex Será cuestión de tiempo Sentimiento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tu sabes que naciste pa' mi Tu eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que lleva por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo Tus ojos también Tu piel te quiero completa Te parla sensual Así te quiero ver Juntito, solito Nos vamos a complacer Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo Tus ojos también Tu piel te quiero completa Te parla sensual Así te quiero ver Juntito, solito Nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Mami 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 Si yo lo que quiero es compartir conmigo un rato, no te cohibas que se nos acaba la noche. Porque te demoras, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Vamos a fin de la vista, con esa chica de revista, con el estilito así como la de Marita. Me gusta que le incita, no que se resista, ella no es como se tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice me da hambre, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si yo pudiera saber lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que eres caliente, que te pone timida delante de la gente, simulando, que hace mucho tu me gusta, es evidente. Olvídate de lo que tus amigas piensan, que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes. Sé que, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Sé que le explota, que cantando te sube la nota, cuando el plan me encanta, que el party se alborota, y todas las feminas se ponen bien locas. Loca, no a vinieron a luz y su ropa, se pone linda, me gusta como ella se pinta, se hace la difícil y después se lo chifre. En la disco o en los carros o en cualquier lugar, lo importante es compartirte y también aventurar. Con los chinguitas, que yo sé que a ella le va a gustar, llevándela a pasear, que yo sé que es liberal, en el sexo inmortal. Con su flow, una cura como culebra, con una furia bestial. Sé, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Sé, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Trabajando con los mejores, Meli, el alma secreta, con el tubo del sexo. Chinchin Maldi, Blambi. Chinchin Maldi, Blambi. Porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Que ella le encanta, que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello Y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esa Dice que está mintiendo por la manera en que me besa Que ella quiere, que le defina el amor, deseo y la traición Que está choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Que ella quiere, que le defina el amor, deseo y la traición Que está choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Que me caña, que me re de su pelaraña, soy yo de un glóbulo, no soy de calaña Suéltame algo, no seas tanta caña, acuérdate bien de la falsa y la manía Cuando lo que sea que entraña, la dejo recuérdame con mi calaña Sabes que los marcas, cuando controla la nota papito, no te come la piaña Que ella quiere, que le defina el amor, deseo y la traición Que está choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Pero dame tu momento, junto a tu cuerpo, es que yo quiero seguir pa' tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto, me haces perder la noción del tiempo Y cuando me das un beso, me prendo y te alento me siento Pretendo que me dé un poquito de eso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso, se prende caliente, se siente Pretende que le dé un poquito de eso que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te querían, que te maker, que le definan el amor, de eso y la traición Que teatroco-ecómpico, olvido la noción, del tiempo siento que pierdo el control Desde que tearos, que te maker, que te pone downloaded el amor, de eso y la traición ¿Quién cachó? Olvido la noción, 21% que pierde el control Oye nosotros venimos del más allá, son muchos los cantantes pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la combi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Racky Gringo, el dúo de mayor trayectoria con el dúo del sex Con DJ Eddie, hey, borre esta jumbo, un rap de competir que no puede También el hey, chanchimai, con Baby Racky Gringo Para M Music, ok M Music y Baby Racky Gringo 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 Se pone reggaeton, se pone fresca y a trabajo, a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha piti y coro y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los foros bajando reggaeton al alco se graba en su cuarto bailando frente al espejo Y lo pira por internet que frencae Bailando los pansex Mueve su cuerpo de bebé Así tu avista se le ve que Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Tiene la vida de suerte Ea, 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 ea Adita la pista de Gene Joy Mike Y del party de Mike en el barque Quemando a la esquina las altas, la fina Bailando mi rima, yo suelto esta rima Las manos arriba, las que son, las que son, las que son Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Ya se lo estamos diciendo, si no estamos jugando La cosa y el y, los que no fallan Fino, 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 come de él Fina Records, Dura de Coch Con Checho y Marti, en el Love and Sex La cosa y el y, los que no fallan